¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy os traigo mi colección de Selena Gómez, que estuvisteis pidiéndomelo muchísimo, pero muchísimo. Y cuando digo muchísimo es en Instagram, en los comentarios de YouTube y en todas partes. ¿Qué hiciera la colección de Selena Gómez? Pues nada, ha llegado el día. Aquí estoy para hacer mi colección de Selena Gómez, que es el vídeo más esperado por todos los Selenators. Y la verdad que Selena Gómez para mí significa muchísimo, pero no hablo mucho de ella ni nada, pero es como... Es mi ídola, no es tanto ídola como Demi Lovato o como Abril o Taylor Swift, pero es mi ídola desde mi niñez, o sea, desde mi adolescencia. Pues he escuchado a Selena Gómez muchísimo. O sea, tengo todos sus discos y la verdad que es una maravilla. Os voy a enseñar el primer disco que sacó, que es Kiss and Tell. Kiss and Tell fue un discazo. Sin lugar a dudas nos dio temazos como Naturally, o sea, esto os lo voy a contar, porque estaba viendo Disney Channel de la nada y ahí fue donde descubrí a Selena Gómez por la serie de los mamos de We'll Let Me Plays. Pero salió ese videoclip y yo me quedé muerto, pero real, o sea, muerto a un nivel porque salía Disney Channel un minuto, no, en un minuto no, como 30 segundos, no salía el videoclip entero, salía así como un adelanto y tal. Y yo siempre estaba ahí dándolo todo. Luego salió el single Did The Lies, pero eso más adelante lo vamos a hablar. Aún no llegamos al single Did The Lies y no voy a hacer spoiler. Os voy a decir mis canciones favoritas porque, por supuestísimo, Kiss and Tell tiene joyas como Falling Down, no sé qué coño ha pasado con ese videoclip. Selena Gómez lo subió a una calidad de mierda, pero yo lo tengo a 1080 porque no sé cómo lo he conseguido, pero lo he conseguido y yo tengo todos los videoclips de Selena Gómez descargados a calidad ultra, full, 4K, no, 4K tampoco, pero a 1080 todos, o sea, casi todos. Y cuando no, hasta 120. Es que no me gusta la mala calidad, ¿sabes? Me gusta buena calidad para verlo bien. Y eso. Luego tenemos este single que lo petó máximo, Tell me something I don't know. O sea, es que vaya tela de single. Y por supuesto, hablar de él, que da título al disco, Kiss and Tell. O sea, es que es una canción súper infravaloradísima. O sea, Kiss and Tell tiene muchísimos temazos, pero muchos, muchos, muchos. Y la verdad es que lo recomiendo que lo compréis porque es una maravilla. Si la vimos por dentro sería así. Y la verdad es que es una y ahora vamos al segundo disco que sacó con Descend, o sea, su banda. Porque esto es su banda. O sea, luego viene su disco en solitario, pero de momento con su banda. ¿Su banda de qué? Porque en la portada sale ella, pero bueno, da igual. Ayer Without Rain. Es que a ver, para quien no lo sepa, fue el single. O sea, yo descubrí a Selena aquí. Bueno, la descubrí con Naturally, pero pegó el bombazo con Ayer Without Rain. Un año sin ver llover. ¿Quién no conoce esa canción? O sea, yo me recuerdo que estaba en clase, en primaria, y la profesora de religión nos ponía a ver videoclips. Y de hecho, es que la canción, tío. O sea, descubrí esta canción y me enamoré por completo. Ayer Without Rain es un temazo. Si abrimos el disco por dentro sería así. La música, nuevamente, cambia, es muy azul, muy de amo, amor y tal. Y os voy a decir mis canciones favoritas. Por supuesto, está Ayer Without Rain. Está Off the Change. O sea, es que me encanta. Off the Change, change, off the change. Bueno, un temazo que flipas. Round and round, como no. Es que, es que es una maravilla. O sea, yo estoy pangrillando a máximo. Y hasta ahí, yo creo que mis canciones favoritas... Ah, bueno, volvió a incluir Naturally, y no entiendo por qué. Pero incluyó Naturally y, vamos, yo estoy living. Naturally, Ayer Without Rain, Round and Round y Off the Change. Mis canciones favoritas. Y por supuestísimo, aquí, vamos, era fan a muerte en Selena, porque es que ya no me cansaba de verla en los juegos de One Aldy Play, que era mi serie favorita, Disney Channel, que antes Disney Channel molaba. No sé qué coño ha pasado. Ahora no mola una mierda. O sea, es que se han cargado el formato Disney Channel. Antes había series muy buenas y ahora pues se lo han cargado. O sea, yo ahora no veo Disney Channel. Ahora lo que veo es Netflix. O sea, me explicas. Y luego sacó la reedición de Ayer Without Rain, que tiene esta caja y es una maravilla. La estética nuevamente cambia. En vez de ser azul, es rosa. La verdad que se lo curra bastante, Selena, en cuanto a discos, como Taylor Swift y Abril. O sea, lo mismito. Se curra muchísimo en los discos. Y yo creo que no tiene mucho más. Incluye un DVD y los bonus tracks. O sea, tampoco tiene tanto, tanto. Pero bueno. La verdad que es un discazo. Es que solo de acordarme que nos dio temazos como Ayer Without Rain, Un año sin ver llover. Es que, de hecho, tengo un pasado muy oscuro con esa canción que no voy a contar. Pero bueno. Muy fuerte. La verdad que Selena es una de mis artistas favoritas y le tengo muchísimo cariño. Aunque no hable mucho de ella y tal, le tengo muchísimo cariño. Luego vendría su tercer álbum. When the sun goes down. Con su banda testé. Por supuesto, hasta aquí es todo con su banda. Y aquí, la verdad que la estética en su momento no me gustó. Pero ahora la veo y me gusta. Es una maravilla. Porque nos dio temazos pero reales como Love you like a love song. Es que... Yeah, I love you like a love song, baby. Algo así. Luego nos dio... You say... Tadadayo porque es que no quiero hacer un estropicio de la letra porque yo inglés muy bien no sé pronunciar y no vaya a ser que me cargue la canción. You say... es un himno de Selena. Por supuesto que si no lo conoces no sé qué haces con tu vida o no tuviste infancia o yo no sé. Luego está It The Lies. Cómo no. Bueno, aquí sí. El single. El single. El single. Esto fue el single. El single de Selena Gomez. Porque yo esta canción al día de hoy la amo. Siempre que la escucho es mi favorita. O sea, es la mejor de toda su carrera. It The Lies. O sea, es... Uff. Es que no sé cómo explicaroslo. It The Lies tiene una gran historia para mí. It The Lies es que ahí... Ahí yo me volví loco por Selena Gomez. Es que esa canción marcó un antes y un después en mi vida. De verdad te lo prometo. Luego sacó la reedición de When The Sun Was Down con una portada entera. O sea, me gusta más así. En plan de cara. Pero sacó esta portada entera que lo único que contiene son remixes. Bonus tracks. Fantasma del amor. Que es la canción. Si no la escuchaste tampoco. No sé qué haces con tu vida. Porque Fantasma del amor que no olvidarás. Porque vamos a ver. Eh... Ghost of You. Spanish version. Fantasma del amor. Básicamente. Y... I am without rain. Emix. You say remix. Y vamos. Remixes. Pero es una maravilla. La estética no cambia nada. Por supuesto. Es lo mismito que... Uh. Me voy a cargar el disco antes de tiempo. Pero bueno. Vale. Dios, que casi me da algo. Porque te imaginas que me cae el disco. Es que... Es que ya vamos. Y ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vendría el primer álbum de Selena Gomez como solista. Consolidado. El mejor álbum pop de su carrera hasta el momento. O sea, para mí Stardens es que es el disco. O sea, es el disco de Selena en solitario. Porque es que me encanta. Stardens es... Es que nos dio videoclipazos como... Coming in Thai. Slow down. Que no estoy leyendo... No estoy... No estoy leyendo ni el tracklist. Espérate. Que no vaya a ser que... Me equivoque. Es que nos dio muchísimos temazos como... Slow down. Star dance. Es que... Stardens es el título del disco. Pero es que no es marginal. Es que lo que da título al disco es que es una maravilla de canción. Stardens, dance. Bueno, es una maravilla. Yo vi el tour de Selena. El Stardens tour. Que lo subió Anderson Lope. Es que... Ese chico tiene talento, eh. Te lo digo yo. Forget Forever. A mí me encanta. Es genial. Beat. Sin palabras. Es que este álbum es una maravilla. Es que, de verdad. Undercover también mola muchísimo. Love Will Remember. La balada del disco. Love Will Remember. Love Will Remember. Es que... De verdad. Stardens. La estética es muy violeta. Aquí ya es diferente a... A todos sus discos. Pero siempre hay algo de color. Siempre. Luego vendría el recopilatorio. For you. Que aquí nos regaló un temazo. Pero es que es un temazo. O sea, es que... Madre mía. Se lo dedicó a Justin Bieber, creo. Lo leí por ahí. The heart wants what it wants. O sea... La estética es muy rosa-rojo. Si lo abrimos sería así. La verdad es que es una maravilla. Aparte de tener ese temazo que es el único inédito. Tiene My Dilemma 2.0 que... Es mi dilema y lo reconozco. Que una parte de mí quiere escapar. My, my, my dilema. Algo así. Eso es en español, eh. Pero bueno. Eh... De verdad que tiene muchísimos temazos. Porque es un recopilatorio. Y la verdad es que si no tienes este recopilatorio... Te lo recomiendo que lo compres porque es una maravilla. De verdad. Tiene éxitos como Round and Round, Naturally, Slow Down, Coming Get Tight, Love You Like a Love Song... Es que tiene muchísimos temazos. Ayer Without Rain, Naturally... Y bueno, así. Cosas así. Naturally, el remix. Que es que es una maravilla. Este disco... De verdad. Vale la pena comprarlo. Dije que casi todos eran mis discos favoritos. Y es que es verdad. Es que Selena Gomez no tiene ningún disco malo en el mercado. O sea, para mí, todos son buenos. Haciendo ruido. Es que la gente no para de hacer ruido en mi casa. Me estoy poniendo de los nervios. De verdad. La verdad es que este es el disco, para mí, donde Selena se ha superado. Porque este disco, la verdad es que es el disco que más he escuchado todos estos años. Desde que salió, no paro. Revival. Y esta es la portada estándar. Verás tú, la portada deluxe. La estética es muy blanca. Y voy a enseñar la portada deluxe porque es la que más icónica es. Es brutal. La primera portada de Selena está desnuda, completa. Pero de arte, porque esto es una maravilla. Revival. Para mí, mi portada favorita. El disco favorito. Es que ya dije que todos eran mis discos favoritos. Pero no. Revival es el disco. El disco que más me ha marcado. Porque tiene temazos como. Killing with kindness. Sober. No la de Demi, la de Selena. Porque antes, Selena sacó antes que Demi. Sober, eh. Tanto aclarado. God for you. Madre mía, como estoy yo con esta canción. God for you. Es que no tenéis la idea de lo sencillo que tengo yo con esta canción. Camouflage. Es que a mí me encanta todo este disco. Es que de arriba a abajo. De la primera canción hasta la última. Es un disco. Me and the Rhythm. Rise. Nobody. Perfect. Cologne. All my hands. Loco. De verdad. Es el disco. O sea, este es el disco más personal de Selena y el que más evolución ha tenido. Porque esto, yo estoy esperando ya con ansias el tercer álbum de Selena Gomez en solitario. Porque, de verdad, pinta a ser una maravilla. Y pues nada, hasta aquí mi colección de discos de Selena Gomez. Espero que os haya gustado muchísimo. Porque, mmm, ya dije, es que ya os digo. O sea, es que a lo mejor me repetí muchísimo que eran mis discos favoritos, casi todos. Es que casi todos son mis discos favoritos, que no puedo engañarlos. Pero si me tengo que quedar con un disco, o con dos, sería Revival y Stardance, sin duda. O sea, mmm, Stardance y Revival me parecen dos discos sensacionales. Que la edad que os recomiendo que escuchéis. Porque si os queréis hacer fan de Selena, os recomiendo que escuchéis sus discos en solitario. Porque es una maravilla. Y ahora está lanzando así singles, mmm, es que yo no entiendo. Bad Liar, Fetish, mmm, Wolves. Espero que lo incluya en su nuevo disco. Porque es que lo ha lanzado así. Back to you, mmm, de bandas sonales por 13 razones. Yo alucino, de verdad. Ya está sacando un disco. Y ahora, I can get it now. O sea, con J Baldy y esta gente que me ha sorprendido bastante. Me ha gustado muchísimo. I can get it now, too, too. En una cama, saltando. Una cama gigante, porque eso era. Madre mía. Pues nada, ya no os doy más la chapa. Porque no quiero alargar más el vídeo. Porque seguramente os vais a aburrir y no es plan. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en regalarme un like. En suscribirte a mi canal, que ya somos 3.000 suscriptores. Ya vamos avanzando. Un millón de visitas. El Red Tour tiene 300.000. No sé cómo agradeceroslo, de verdad. Mi canal está creciendo muchísimo todo este último tiempo. Y la verdad es que os debo gracias a vosotros. Entonces, muchísimas gracias de corazón. Espero seguir creciendo, haciendo contenido de calidad para vosotros. Y que os guste, porque ya sabéis que este canal se dedica a la música. No a mucho más. Es que siempre a la música. Videoreacciones, colecciones y cuando no, videoclips. Pero bueno, de verdad, estoy muy agradecido por todo el apoyo que me estáis dando en redes sociales. Y... Y os quiero. No olvides dejarlo en comentario aquí abajo y decirme que te ha partido mi colección de Serena Gómez. Y que colecciones queréis que haga para el próximo vídeo. Porque tengo por enseñar aún... Demi Lovato, Sabrina Carpenter, Ashley Tisley... Y más sorpresas. Decidme que colecciones queréis que haga. Y yo encantado lo hago. Si tengo los discos, claro. Si no los tengo, no lo puedo hacer. Es que llevo un mes sin subir vídeo a Youtube. Entonces... Es que claro, yo necesito curar mi contenido. No puedo hacer un vídeo a la ligera, así y que salga lo que Dios quiera. No. Tiene que ser un vídeo planeado y que tenga yo ganas de grabar. Porque hay días que no tengo ganas de grabar y no... Y no. Entonces... No olvides seguirme en las redes sociales. Te voy a dejar por aquí en la pantalla. Y nada. Recuerda que nos vemos aquí en el próximo vídeo. Muchos vistos. Y nos vemos muy pronto. Chao. Después de la vez. Me deten joncas DLC. Y lo que todo es... Quieres los labiadores operarán. Xochés.